Eso me hace tan feliz, poder cantar y estar aquí en Miami para que puedan aplaudir a quién, a Marta Elena. Sí, buenos días, My Cosmetic Surgery. Le habla por aquí Marta Elena Pérez de Cocho. Hola, buenos días. ¿Quién habla, señor? Luisa Álvarez. Ok. ¿De qué parte? ¿Usted es cubana? Mentira, Argentina. Luisa Álvarez, mira tú. ¿Tú sabes que tiene una vecina que se llamaba Luisa Álvarez? Tremenda persona, mentira, croqueta. Ay, ¿te gustan las croquetas y comes croquetas? Luisa, ¿para cuándo tú hicieras tu cirugía? Ok. Ahora yo te voy a hacer unas cuantas preguntas que te van a ayudar a concretar este sueño tuyo que tienes de poderte operar. Vamos a ver ahora cómo es la rutina de Luisa. A ver si de verdad está preparada para operarse. Quiero que me digas cómo es un día de alimentación normal para ti. Ok. Toma el refresco con la mañana a la hora de desayuno. Coma un churrasco. ¿Y en qué horario haces ese tipo de comida? No, mamita, pero espérate un momentico. ¿Cuánto tú estás pesando? Imagínate tú. Es un sacrificio grande que vas a hacer. Tienes esposo o tú estás sola. ¿Quién te cuidaría? Tu esposo. ¿Qué edad tiene él? Ay, es joven. Una persona joven. ¿Qué edad tiene usted? Ay, chica, pero es más joven que él todavía. Casi meto la pata. Luisa, escúchenme. Usted lo que va a hacer es lo siguiente. Debe dejar de tomar vino. Debe dejar de comer esa carne roja todo el tiempo. ¿Por qué no come un poquitico más de vegetales? ¿No te gustan los vegetales? Bueno, pues vas a tener que hacer un sacrificio. Oye, porque para dar un paso como este, hay que también sacrificarse. Acuérdate que todo no depende del doctor. Depende mucho de ti. Luisa Álvarez, de Argentina y vive en la ciudad de Texas. ¿Cómo que no? Mi compañera Elvira. La vaya, mano. Te juego, te quiero. Yo creo que lo más importante es que tú concientices. Se dice así, ¿verdad? Concientices. Cuando vas a dar este paso de operarte, ¿verdad? Oye, tienes que quitar un poquitico la comida. Ponerte un poquitico así, que todo se te relaje. Para que después te puedas operar. Es importante un cambio. Definitivamente. Porque eso te va a hacer más feliz. Más segura de ti. Más segura de ti. Más segura de ti. Tienes casa. Más segura de ti. Más segura. Más segura. Mássta es un cambio.